Londres y París se van a quemar. Autorizaron el ataque ucraniano contra Rusia con misiles de largo alcance Storm Shadow, Scalp, y prácticamente entraron a la guerra. Han llevado al conflicto a un punto de no retorno. No es solo una escalada, es un incendio inminente. La noticia, filtrada a través del influyente Le Figaro, pone de manifiesto que París y Londres ya no se limitan a dar apoyo logístico a Ucrania, sino que han optado por cruzar la línea roja que separaba la ayuda de la participación activa. Al mismo tiempo, The New York Times indicó que Biden ha dado luz verde al uso de misiles Atacams para golpear objetivos en Rusia, comenzando por las tropas rusas y norcoreanas en Kurs. Esta acción implica que por primera vez desde el inicio del conflicto, la sombra de una confrontación directa entre potencias globales es más palpable que nunca. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados. Escribir al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com Londres y París entraron a la guerra. La decisión que muchos pensaban imposible ha sucedido. Le Figaro ha confirmado lo que los rusos sospechan desde hace tiempo. Francia y el Reino Unido han autorizado al régimen de Kiev utilizar los misiles de largo alcance Storm Shadow, también conocidos como SKAL, para atacar territorio ruso en profundidad. Esta autorización que marca un claro cambio en el curso del conflicto convierte a estos dos países en actores activos de la guerra. No se trata solo de apoyo logístico, sino de implicarse directamente en una escalada militar, cuyas consecuencias son todavía impredecibles. Los Storm Shadow son misiles de crucero de la clase aire-tierra, desarrollados conjuntamente por Francia y el Reino Unido, que tienen un alcance de más de 250 kilómetros. Ucrania ha tenido acceso a estos misiles desde el año pasado, pero hasta ahora el uso de los mismos se había limitado en gran medida a evitar objetivos en territorio ruso. La nueva autorización representa una declaración implícita de guerra por parte de Londres y París contra Rusia. Vladimir Putin ya había advertido que si la OTAN toma la decisión de permitir a Kiev atacar el territorio ruso internacionalmente reconocido con armas de largo alcance, eso significará que los países del bloque están en guerra con Rusia. Pues bien, el momento ha llegado. Las implicaciones son enormes. No solo es el hecho de que las ciudades rusas podrían estar al alcance de los ataques, sino también que Francia y el Reino Unido han cruzado una línea roja que durante mucho tiempo se consideró infranqueable. Las palabras de Putin no fueron una amenaza vacía, sino un aviso claro. Cualquier ataque al territorio ruso sería considerado de acto de guerra. Y eso conlleva represalias que podrían impactar no solo a Ucrania, sino también a los que la apoyan. Moscú no se quedará de brazos cruzados mientras sus enemigos avanzan. En paralelo, Estados Unidos también ha decidido aumentar su participación en el conflicto. The New York Times informó que el presidente Joe Biden dio luz verde para que Ucrania ataque territorio ruso con misiles de largo alcance estadounidenses, conocidos como Atakams, con un alcance de más de 306 kilómetros. Los primeros ataques esperan que se dirijan a las tropas rusas y norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas en la provincia de Kurz, en el oeste de Rusia. Según fuentes citadas por el medio estadounidense, ¿qué significa esto? Que Washington también ha decidido involucrarse a un nivel que antes evitaba cuidadosamente. Francia, Reino Unido, Estados Unidos. La coalición occidental no solo ha decidido armar a Ucrania, sino que ahora está dispuesta a tomar un papel directo y riesgoso en la guerra. Esta intervención, aunque no declarada formalmente, muestra las intenciones de Biden de entrar en la guerra. Sin embargo, la pregunta que queda es, ¿están preparados para las consecuencias? Las represalias rusas no tardarán en llegar, y cada vez está más claro que cualquier esperanza de una salida diplomática a este conflicto se desvanece en el aire. Los misiles Storm Shadow, Scalp y los Atakams estadounidenses son, sin duda, tecnología avanzada. Los Storm Shadow, por ejemplo, son conocidos por su capacidad de ser lanzadas desde aeronaves y por su alta capacidad de penetración. diseñados para atacar objetivos de alta importancia estratégica como búnkers y centros de comando. Estos misiles fueron empleados previamente por fuerzas británicas y francesas e intervenciones en Oriente Medio, pero nunca habían sido utilizados contra una potencia con la capacidad de respuesta de Rusia. El presidente ruso ya ha mostrado su descontento en el pasado, pero esta vez las palabras no serán suficientes. Rusia ha movilizado baterías de defensa antiaérea adicionales y ha incrementado la seguridad en la región de Kursk. La presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso también añade otra capa de complejidad al conflicto. Corea del Norte, conocida por su capacidad militar, ha enviado tropas para asistir a las fuerzas rusas. La coalición occidental al permitir estos ataques no solo desafía a Rusia sino que también a Pyongyang y eso podría tener repercusiones imprevisibles. La estrategia parece clara, desgastar a Rusia, forzarla a dispersar sus recursos en un frente amplio y debilitar su moral. Sin embargo, están jugando con fuego. Putin y sus generales han sido claros en su respuesta y ahora la OTAN ha decidido asumir el riesgo. El ataque con misiles de largo alcance es una declaración de intenciones, pero también una apuesta muy peligrosa. Los funcionarios estadounidenses, cuyos nombres no fueron proporcionados, han afirmado que la decisión supone un cambio importante en la política estadounidense. Sin embargo, también admiten que no esperan que tal paso altere fundamentalmente el curso del conflicto entre Moscú y Kier. Esta contradicción en sus declaraciones dejan evidencia la incertidumbre que reina en los pasillos del poder occidental. Es probable que inicialmente los ucranianos utilicen estos misiles contra tropas rusas y norcoreanas en la región de Kursk, pero el permiso otorgado abre la puerta a ataques en otras zonas del territorio ruso. Los misiles se emplearán inicialmente contra las tropas rusas y norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas en Kursk, en el oeste de Rusia, informó The New York Times. Esto sugiere que el objetivo no solo es infligir daño físico, sino también enviar un mensaje a Pyongyang de que sus fuerzas son vulnerables y que no deberían seguir apoyando a Moscú. Las consecuencias de estos ataques son todavía incalculables. Según algunos funcionarios estadounidenses, el uso de misiles por parte de Ucrania, al otro lado de la frontera, podría impulsar al presidente ruso Vladimir Putin a tomar represalias con la fuerza contra Estados Unidos y sus socios de la coalición. Aún así, otros minimizan este riesgo y consideran que esos temores son exagerados. Esta divergencia de opiniones refleja la incertidumbre que se vive en el seno de la coalición occidental sobre cuáles serán las reacciones rusas. Le Figaro informó que no se trata solo de Ucrania atacando a Rusia, sino de una coalición occidental que cada vez se involucra más directamente. Las consecuencias podrían ser devastadoras para toda Europa, ya que Rusia no es una potencia que se deje intimidar fácilmente. Moscú ha estado preparada para un conflicto prolongado. La industria armamentística del país ha incrementado su producción de misiles y municiones en los últimos meses, y el Kremlin ha dejado claro que cualquier ataque a su territorio será respondido de manera contundente. El conflicto se ha intensificado de manera alarmante. La entrada directa de Francia y el Reino Unido en la guerra, autorizando ataques en territorio ruso, y el permiso de Estados Unidos para que Ucrania utilice misiles de largo alcance, están apostando alto. Y Putin ha dejado claro que cualquier ataque a territorio ruso será considerado una declaración de guerra. El mundo está observando, y las próximas semanas podrían ser cruciales para determinar si este es el inicio de una guerra nuclear, o si de alguna manera se encuentra una salida a este oscuro laberinto de violencia y poder. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.